No te pierdas hoy, el próximo episodio de Gulizar. Haré que esos jóvenes se casen lo antes posible en una gran boda. Debemos terminar. No debes salir de su habitación. Llama a un doctor para que recupere su cordura. Murat rompió con Mine. ¿Te casarás? ¡No te dejaré terminar esto aunque muera! No la quiero, ¿entiendes? ¡No la quiero! Un nuevo episodio de Gulizar. Hoy, solo por Canal de Drama.